En unas horas han sido incinerado los restos mortales del legendario portero canario Antonio Betancourt, un portero que defendió en dos ocasiones el portal de la selección española, siendo el más laureado en su posición. Natural del municipio lanzaroteño de Aria, Antonio Betancourt llega a Gran Canaria donde comienza su carrera deportiva como portero. En 1957 debutó con la Unión Deportiva Las Palmas para en la temporada 60-61 fichar por el Real Madrid, equipo que lo cede un año al Deportivo de La Coruña. A su regreso al Bernabéu, Antonio Betancourt se convierte en una de las figuras del Real Madrid. Tras diez temporadas en el Club Merengue, regresa en 1921 a la Unión Deportiva, donde dos años más tarde se retira del fútbol activo para formar parte del organigrama técnico del Club Amarillo. Antonio Betancourt y Jesús García Panasco fueron los artífices del fichaje de Carnevali, Golf, Morete y Brindisi. Si pudiera atraer muchos jugadores de la Argentina, pues me centraría a Pasarela, a Beto Alonso, a Maradona, a Rubén Díaz, muchos jugadores que hoy día yo creo que no están en las arcas del club para atraerlos a España. Con el Real Madrid, Antonio Betancourt ganó una Copa de Europa, seis ligas y dos Copas del Generalísimo. Fue internacional y mundialista, ganando también en dos ocasiones el Trofeo Zamora como mejor portero de la Liga Española.